Hola, mi nombre es Germán Pichardo, la función que desarrollo en el CEA es director de cámaras. Principalmente mis funciones es enseñarles un poco a los alumnos las técnicas usadas en un foro. Para mí es un honor pertenecer al CEA y aparte es una satisfacción personal aportar un poquito, un granito de arena para los alumnos, para las personas jóvenes que llegan con ese anhelo que tienen ellos más bien de llegar a ser grandes actores. De verdad me siento muy satisfecho de ver muchos actores, actrices que han salido de ahí del CEA que han sobresalido y la verdad para mí es un orgullo pertenecer al CEA. Muchas gracias.